Chívera Producciones Internacional 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 Amame, dale luz a mi corazón Amame, un poquito amame Amame, dale luz a mi corazón La gente linda de Chile, Boquilla, Argentina y todo el Perú Como me dice, pasito, pasito, pasito Como se padea La gente del norte Y centro Olvete Todo el oriente peruano Se asciende, se asciende, se goza, se goza Quiere producciones ¡Aquí me dice! ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¿Dónde está? ¿Viste sonar? ¡Salud! ¡Salud! ¡Puedes hacerme aceito! ¡Uh! ¡Como dice! ¡Así! 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 Gracias.